A veces no hay nada mejor que sentarse un rato, tomarse un té caliente y relajarte con un buen videojuego, olvidarse del estrés del mundo exterior y sumergirte en un mundo fantasioso, ya sea explorando un nuevo título o retomando ese juego que tanto te gustó para sacarle todo el jugo… o… eso es hasta que te encuentras con unas de estas mecánicas que solamente te hacen… Si bien muchas de estas mecánicas no son malas por sí mismas y en algunas ocasiones aportan mucho dependiendo del juego, lo cierto es que más de uno se ha encontrado con ellas y ha visto como estas absorben toda la diversión tal cual hoyo negro, haciéndote replantear tu vida mientras las tienes repitiendo una y otra y otra vez… Así que si quieren compartir con nosotros nuestra pequeña hora de odio sean bienvenidos a Ceno Tops, el show de datos de internet con cosas que no sabías y que ahora van a saber… Y estos son los 10 peores mecánicas o elementos que hay en los videojuegos… ¡Comencemos! Punto número 10 El mundo no te reconoce Ah, no hay nada mejor que acabar una aventura después de horas de esfuerzo. Entras en medio de la calamidad, pensas al malo, rueda la cutscene y listo, por fin acabaste tu aventura. Salvaste al pueblo, salvaste a la chica, y todo vuelve a la normalidad. O por lo menos así será hasta que vuelvas a cargar la partida. Parece casi tradición que los juegos del mundo abierto ignoren por completo tus grandes hazañas, ya sea que al volver a tu juego la misión final se encuentra ahí como si nadie lo hubiera hecho nunca, o que bien sin importar que hayas destruido a toda una facción dominante en el mundo, los NPCs actúan como si nada hubiera pasado. Y no hay nada que nosotros odiemos más que el hecho de que todos los cambios que hemos hecho alrededor de nuestra aventura parezcan completamente inútiles. Ya sea que te vuelvas el líder de una facción en Skyrim solamente para que un montón de donadies no te reconozcan, o tener que completar todo un postgame con la misión principal siempre inconclusa. Punto número 9. Mecánicas Gacha. Como cualquier otra persona, nosotros también somos fanáticos de desperdiciar nuestro dinero en juegos de azar. Bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Pero lo cierto es que implementarlos dentro de un juego no es precisamente de las cosas más emocionantes que uno puede hacer. Tomar nuestros preciados recursos solamente para apostarlos en un juego de azar no es precisamente lo que llamaríamos un gameplay inmersivo. Y esto es especialmente cierto en juegos que no solo tienen un sistema de gacha, sino que te fuerzan a usarlo para avanzar. Ya sean esos molestos talismanes de Monster Hunter que consumen todas tus preciadas partes de monstruos solo para tener la mínima posibilidad de obtener ese talismán que tú ocupas. O el peor de todos, el sistema de apuesta de Shenmue 3. Estamos hartos de jugarnos nuestra suerte y nuestro tiempo en estas porquerías. Punto número 8. Logros que no son logros. No hay nada mejor para explorar todo lo que un juego te puede ofrecer que los logros. Muchos de estos están diseñados para poner a prueba tus habilidades y ofrecer nuevos retos que antes no tenías. Pero no hay otros que simplemente están ahí para convivir. No hay nada peor que esos logros que exigen cantidades absurdas de acciones que son innecesarias en el juego. Y eso sin mencionar de esos que simplemente parecen estar para alargar y meterle más horas al tiempo que le invertiste al juego de manera artificial. O, en el peor de los casos, esos logros que te obligan a repetir mecánicas que vamos a mencionar en este top una y otra y otra vez. ¡Qué chafa! Punto número 7. Armas rompibles. Ahora bien, el hecho de que un arma tenga un periodo de vida definido no es una mecánica por sí misma mala. En Breath of the Wild incentiva el manejo adecuado de inventario y ayuda a aumentar la tensión en las partes más complicadas del juego. Pero, ¿realmente necesitábamos esta mecánica en Animal Crossing New Horizons? ¿Realmente mi ya de por sí tedioso sistema de gacha de pesca tiene que ser interrumpido porque mi caña se rompió? ¿Otra vez? El hecho de que un arma no tenga una vida infinita puede agregar cierto nivel de realismo. Pero, siendo sinceros, al final solo terminan provocando de que no uses tus armas buenas y las terminas guardando en un baúl sin fin. Y eso sin mencionar que a veces no agrega nada al juego. Simplemente se vuelven una excusa para estar guardando la basura que está recogiendo en el juego. Y hablando de basura... Punto número 6. Sistemas de crafteo. Ahora bien, el crafteo es la mecánica de moda en los videojuegos. Oye, ¿quieres más armas? ¡Craftea! Oye, ¿quieres dinero? ¡Craftea! ¿Quieres ese maldito y estúpido logro? ¡Craftea! ¿Quieres poder matar a alguien en Smash? ¡Craftea, supongo! ¡Craftea! 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 Obviamente el sistema de crafteo funciona en muchos títulos survival como Minecraft o Ark. Pero es obvio que el sistema está sobresaturado en el mercado. Desde un sistema de crafteo completamente innecesario en Animal Crossing o en Cyberpunk 2077 donde apenas es utilizable, que solamente provocan que llenes tus inventarios con basura innecesaria, hasta casos como Resident Evil Village, cuya posibilidad de crafteo de municiones provoca que la tensión tradicional en la franquicia sea bastante bajo en comparación de sus primeras entregas, y simplemente hace que la experiencia no sea del todo satisfactoria. Punto número 5. Inventario basura. Otro de los elementos sello de los RPGs es la cantidad de ítems que sueltan los enemigos al ser derrotados, desde armas, ítems y hasta, literalmente, basura. Al principio del juego no resulta un gran problema, pero no es raro que una vez avanzado el juego te topes con esa incómoda situación donde tu inventario se encuentra repleto. Y tienes que ir buscando entre todas tus porquerías viendo qué puedes deshacer y qué deberías mantener. Spoiler. El 90% de las cosas que mantengas... ¡Sigue siendo basura! Lo peor de todo es que regularmente el juego te incentiva a seguir recogiendo basura y por unas míseras monedas. O peor aún, por los mentados crafteos. Punto número 4. Minijuegos de pesca. Ok, 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 cool, cool, cool. Entiendo los juegos de azar. Habrá alguien que diga, oye, ¿sabes qué? Necesito una experiencia de casino en mi Pokémon. Pues, respeto. Pero, por favor, díganme. ¿Quién vio Fire Emblem Three Houses y dijo... Hey, ¿sabes qué necesitamos? ¡Pescar! Desde Red Dead Redemption hasta Monster Hunter no terminamos de entender cuál es la obsesión de los desarrolladores por no solo obligarnos a detener nuestro juego súper lleno de acción para jugar un pequeño minijuego significativamente menos interesante que cualquier cosa que estuviéramos haciendo en ese momento. Sino que, para colmo, la mayoría de los juegos de pesca simplemente son otro sistema de azar o gacha, pero mucho más cool. Punto Número 3 Punto Número 3 Misiones de escolta El problema con la mecánica de escoltar personajes en el juego es que existe. No he conocido a la primera persona que vea ese nivel donde tienes que escoltar a un personaje más lento y torpe que tú por un escenario infestado en obstáculos y diga... Oye, me gusta ese nivel. Si es que regularmente esto anula la mayoría de las técnicas que has aplicado durante el juego y no hay nada más frustrante que perder una partida porque tu compañero o compañera IA son unos completos imbéciles. Punto Número 2 Cutscens repetitivas y obligatorias Las cinemáticas son esa recompensa que nos ayuda a entrar al mundo del juego, pero de vez en cuando aparecen esas pequeñas cinemáticas que se repiten una y otra, 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 y otra vez. Especialmente en tareas mundana, desde las tareas matutinas de Canela, los avisos dominguanes de las Squid Girls de Splatoon, que simplemente habríamos agradecido la opción de poder acertarnoslas de vez en cuando. Aunque definitivamente no hay peor infractor que la cinemática del iniciar del día a día en Shenmue 3. Y punto número 1 Farmear experiencia Como todo buen fan de los RPG sabemos que el crecimiento por experiencia es uno de los sellos más importantes del género, y no nos malentiendan, nos gusta hacerlo. Ese sentimiento de crecer poco a poco y derrotar enemigos que antes parecían imposibles es una de las cosas más satisfactorias que se nos pueden ofrecer. Sin embargo, muchos juegos llegan a ese fatídico punto donde el enemigo tiene una diferencia tan abismal que se espera que el jugador continúe pateando NPCs estúpidas con tal de tener una pequeña oportunidad para vencerlos. Naturalmente, dependiendo del pecador es el pecado, y mientras tenemos casos donde la progresión del farmeo está tan bien dirigida que básicamente el farmeo puede durar un par de horas a lo mucho como en Sinoglade, También tenemos casos más frustrantes como Octopath Traveler, cuya historia argumental te deja aproximadamente en el nivel 40, pero que su jefe final y secreto requiere un mínimo de un nivel 80, y que a falta de jefes intermedios o con más cuesta la altura, te deja farmeando por horas y horas sin sentido. Así que... ¿siquiera esto es divertido? Obviamente, todo lo que mencionamos no es malo por completo, y hay que recordar que estas mecánicas son simplemente herramientas para inmerc... Y hay que recordar que estas mecánicas son solo herramientas para que nos podamos sumergir en el mundo del juego, y si en algún momento se volvieron bastante tediosas, es posible de que haya sido porque el desarrollador no puso tanta atención en cómo íbamos a interactuar con ellas. Pero vamos, si les gustó lo que vieron, ¿por qué no nos cuentan qué otras mecánicas los volvieron locos? ¿Hay algún amante del sistema de capteo? ¿Aquí acaso hay pescadores que dicen, claro, yo quiero más pesca en mi Animal Crossing y en mi Monster Hunter? Díganoslo en los comentarios. No olviden darnos like y suscribirse para más datos y metas en Xenomenoide. Yo soy Javidu, no soy Mario, no soy David, no soy Sea, pero nosotros somos Xenomenoide. Y nos vemos, hasta la próxima. Gracias.